Hyundai lanzó al mercado dos nuevos modelos de camiones utilitarios ideales para trasladar cargas pesadas de largo trayecto y repartos urbanos. El evento contó con la presencia de directivos, empresarios e invitados especiales. Como siempre podés encontrar esta y otras informaciones en la página web del Semanario La Prensa o en su edición impresa. Realmente tenemos tres motivos de festejo. Yo creo que el primero para nosotros sería el hecho de, por una forma inédita, Hyundai Motor Corporation está lanzando en Paraguay una garantía de tres años sin límite de kilometraje para sus vehículos comerciales ligeros. Eso, digamos, es inédito. No existe otra marca en el país que tenga ese tipo de garantías de fábrica. El otro es el lanzamiento del vehículo, del camión de 3.5 toneladas. El HD55 es un vehículo de características especiales debido a que es un camión pequeño pero robusto ya que tiene una capacidad de 3.5, como dije. Es de eje sencillo lo que da una ventaja poder incursionar en el microcentro a cualquier hora, digamos, de acuerdo a las reglamentaciones de la ciudad de Asunción. Por la potencia motor lo hace también, multiuso puede salir a la carretera sin ningún problema y el tamaño de cabina que hace que el chofer y los pasajeros que lo acompañan viaquen cómodamente. Tenemos dos versiones, como dije, una es la versión chasis cabina y la otra es la versión con furgón refrigerado de fábrica. Y el otro es un vehículo que por primera vez estamos lanzando en Paraguay. Realmente hoy estamos presentándolo en sociedad. Es un vehículo que Automotor va a traer debido a que Hyundai ha decidido incursionar a pelear, digamos, el segmento de vehículos comerciales ligeros a través de esta van de un motor de 2.500 centímetros cúbicos, 150 HP, una capacidad volumétrica de 13 metros cúbicos y una capacidad de carga de, como dije, de 1.500 kilos e inclusive puede llegar hasta 3.000 estirando un carro detrás. O sea, eso lo hace sumamente ventajoso para competir en ese segmento.